Bueno, Cristian Modernel, yo diría la figura que tuvo este partido, no jugaste en el primer tiempo, en el segundo entraste con todo, la pusiste de afuera, creo que no erraste. ¿Cómo lo sentiste igual partido? Muy contento, la verdad, es un punto fundamental para nosotros, para seguir la aspiración de entrar entre los ocho. Y bueno, lo importante es que se pudo ganar, que eso es lo primordial. ¿Cómo lo viste igual partido esto que te decía de entrar en el segundo tiempo, ponerla de afuera? Sos un tirador, siempre lo fuiste, y cuando entra la primera creo que la confianza crece, ¿no? Sí, sin duda. El primer tiempo no pude jugar. Y nada, mentalizado cuando tenga la posibilidad de entrar y demostrar. Creo que lo hice bien y bueno, contento principalmente por la victoria que era fundamental para nosotros, ganar en casa, que le venía a Mondeve de ahí, tres partidos ganados, tres perdidos, y nunca contra un rival que aspira más que nosotros, ¿no? Y bueno, por suerte se pudo dar, contento, la verdad. Eso te iba a decir, no venían siendo tan fuertes como locales, como quizá uno puede pensar un equipo como Atenas, más jugando sin hinchada visitante. Sin embargo, hoy puede ser un partido que primero que a ustedes los deja ahí peleando cosas lindas, y segundo también puede ser el puntapié inicial para justamente lo que decíamos, empezar a ser fuerte de local. Sí, sin duda. De locales ganamos a los cuadros que venían como nosotros, un poquito más abajo. Creo que Urundá, Isayago, Tabaré, estuvimos ahí, no pudimos lograrlo. Bueno, hoy creo que el puntapié inicial, como decís vos, es fundamental para poder meter entre los ocho, que es el objetivo principal. A ver, te vienen un par, los últimos dos triples creo que fue, mirando para allá arriba. ¿Qué? ¿Mirabas algo? ¿Pensás algo? ¿Cómo es el tema después de un triple? No, no, todas esas cosas internas que quedan ahí, nada, contento, contento con la victoria, y nada, déjala ahí. A ver, Cristian, 4 de 4 en triples, te vi bárbaro acá. ¿En tu casa cómo te manejas con la cosa del hogar? Ponle, si yo te doy un poxipol, y te digo que sos el jugador más resistente del partido, ¿lo vas a usar vos o lo delegás en los quehaceres hogareños? ¿Cómo estás? Y ahí, mi tímida, creo que me tengo fe, me tengo fe para usarlo, pero hay gente que también lo puede usar muy bien, o más que yo. Dale, Cristian, esto es para vos. Entonces, le dejamos para la cámara, felicitaciones, y bueno, que sea el arranque de algo lindo para ustedes como locales, y estarán ahí en la lucha. Vamos arriba, muchas gracias, un saludo a todos. Cristian Modernel, una de las figuras de Atenas en esta victoria ante Olimpia.